Estoy aquí con Diana Reyes, nuestra queridísima Diana. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Sabes que estoy muy contenta porque la verdad que desde el primer día que empezó Viva la Familia yo quería estar aquí. Así que bueno, para mí es un placer estar aquí. Para nosotros es un placer tenerte aquí y qué rico que ojalá pudieras venir todo el tiempo que quieras. Ay, sí, voy a venir más seguido. Eso. Bueno, ¿cuáles son tus planes que tienes después de todo el éxito de Mira a Quién Baila? ¿Qué planes tienes? Mira, pues de hecho el año pasado sacamos el disco de Amame, Bésame, que fue un disco maravilloso que me trajo muchas satisfacciones. Es el primero que hago con dos ritmos dentro del mismo género, que hicimos música duranguense y cumbia pop. Y bueno, pues ahora ya empezamos a preparar lo que será el siguiente disco, que es una gran sorpresa, porque número uno voy a hacerlo con otro ritmo totalmente distinto que la gente no está acostumbrada a escucharme. Y no podemos saber ya cuál es el ritmo. Pero si ustedes me invitan, yo les traigo la primicia cuando salga el disco. Bueno, ya estaba aquí súper invitadísima y lo acabas de decir. Nos tienes que traer aquí a hacer la primicia en Viva la Familia. No, claro que sí. Y además también, déjame te digo que es la primera vez que me estoy estrenando como compositora en este disco. ¿Qué te vas a cantar hoy? Hoy te voy a cantar mi nuevo corte que se llama Amame, Bésame y que es una de esas cumbias padrísimas. Bueno, entonces los dejamos con Diana Reyes y así que arriba la música, arriba Diana y nos vemos la próxima semana. Un besito. Gracias, Karen. Bésame en la boca, bésame una vez más, bésame como no he besado jamás. Bésame en mi niño con amor puro y sincero, bésame en mi vida que contigo estoy que muero. Amame con fuerza, con pasión, animal, amame cuando tú me veas llegar. Amame ahora mismo que no estoy hecha de hielo, amame hoy que yo por ti me desespero. Y te lo pido amor, juega con tus manos, ven y espiérdeme el respeto. Tómame, siéndeme, amame, bésame. Usa tus manos para enamorar, tu dulce boca para hipnotizar. Ah, ah, amame, bésame.